El buzón es mío y el letrero también El globo azul el mes de abril es mío, 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 mío Los dulces de Ziggy son míos, el canto del pájaro es mío Todas las calles y también tus pies y todo lo que dije es mío Todo pertenece a mí, todo lo que puedo ver Oeste, norte y sur Yo acaricio lo que es mío, soy Ziggy y soy mío Esta instrucción también es mío El suelo y el techo es mío, tus sentimientos también Nunca lo olvides, todo lo que veas es mío, 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 mío Que quede claro, ¡es mío!